Hola, espero que estés bien. Quiero darte la bienvenida a este grupo reto, que es un grupo reto súper especial. Vamos a estar compartiendo juntas por seis semanas. Vamos a estar haciendo un reto muy emocionante, que se trata de boxear. Así es que prepara tus guantes si los tienes. Y si no, no te preocupes, porque va a estar muy emocionante. Y quiero contarte en qué consiste este reto. Bueno, son seis semanas. Los ejercicios son cinco días a la semana. Van a ser tres días de boxing y dos días de resistencia. Un día va a ser de trabajo del cuerpo parte de arriba y el segundo día va a ser la parte baja, que son piernas, pompis, ya sabes. Entonces, va a estar muy emocionante. Y quiero decirte que las rutinas duran entre 30 a 40 minutos aproximadamente. Están muy buenas, muy intensas y muy divertidas sobre todo. Quizá la primera semana se te va a ser un poquito retadora, ya que si no estás acostumbrada a este tipo de ejercicios o no tienes una buena coordinación en tu cuerpo, quizá se te va a ser un poquito complicado, pero no imposible. Lo vas a poder hacer. Yo te lo digo por experiencia, porque ya hice seis semanas de este ejercicio y la primera semana fue muy retadora, pero después todo empezó a fluir. Así es que mi consejo es que cuando pongas la rutina y empieces los movimientos, si no entiendes un movimiento, puedes regresar y volver a intentarlo y o hacerlo como tú quieras, como tú sientas en el momento. La idea es seguirse moviendo, seguir sudando, seguir quemando calorías. Ya después, conforme pasen los días, tú te vas a ir sintiendo más cómoda y más familiarizada con las rutinas. Y de esta forma, pues vas a tener los mejores resultados. Ahora, en cuanto al plan de alimentación, van a ser seis semanas. El plan de alimentación lo voy a diseñar para solamente cinco días. Así es que vamos a seguir un plan de alimentación de lunes a viernes, sábado y domingo. Van a ser días libres, entre comillas, pero vamos a incorporar nuestros alimentos saludables también. Por supuesto, beber nuestra Shakeology todos los días sin falta, porque es fundamental para obtener los resultados. Si tienes el Energizer, te lo recomiendo, porque sí te da mucha energía y a mí personalmente me gusta bastante y me gusta tomarlo especialmente para rutinas como estas que son como muy intensas y definitivamente es algo que ayuda a incrementar la energía mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás sudando, ayuda a quemar más calorías. ¿Por qué? Porque vas a tener tanta energía que vas a hacer los ejercicios más intensos. Así es que te recomiendo el Energizer también, es muy, muy bueno. Y la alimentación, yo te la voy a compartir también. Y por último, tómate tus fotos. Las fotos son súper, 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 súper importante que te las tomes, porque con las fotos vamos a poder ver cuál es nuestro avance, vamos a poder ver cuáles son nuestros logros, porque muchas veces podría ser que no vas a perder libras, pero vas a perder muchas pulgadas o al revés, puedes perder más libras que pulgadas o combinarlo. Así es que no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo y es importante que te tomes las fotos. Te las vas a tomar de frente, de espalda y de lado. Yo te voy a mandar también un ejemplo de cómo debes tomarte las fotos para que las guardes y las tengas allí, para cuando tú necesites hacer la comparación, la hagas y te sorprendas con tus resultados. También tomarte las medidas. Es muy importante que te tomes estas medidas, porque como te digo, a veces vamos a perder muchas pulgadas y la forma de comprobar cuántas pulgadas hemos perdido, pues es midiéndonos. Así es que mídete también, pésate, mañana temprano, lunes, pésate y registra tu peso y no te peses todos los días. Yo te recomiendo que lo hagas mínimo, por lo menos cada semana, cada lunes, cada lunes, cada lunes, para ver cómo vas avanzando y puedas tú llevar un registro de todos estos resultados que vas a ir teniendo poco a poco. Son seis semanas. Pareciera que es muy largo, pero realmente se pasa el tiempo muy, muy rápido en estas seis semanas y sé que nos va a ir súper bien. Así es que yo te invito a que compartas, a que disfrutes el proceso. Si tienes dudas, déjame saber, estoy aquí para ayudarte y nada, que tengas un excelente inicio de reto.